Muy buenas, soy JNorte de MetaNorte.org y en este capítulo sobre ejercicio vamos a hablar sobre la grasa abdominal cuando en realidad estás delgado o delgada. Concretamente sobre esa pequeña capa de grasa en el abdomen que da igual cuánta dieta hagas o cuánto cardio hagas, simplemente no parece ser que lo vayas a perder. ¿Por qué pasa esto típicamente? Esto típicamente sucede por el hecho de que las proporciones de grasa corporal en tu cuerpo están un poco descompensadas. Típicamente esto se arregla con algo tan sencillo como ganar un poco más de músculo, ya que al fin y al cabo ganar músculo no solamente te va a ayudar a perder un poco más de grasa corporal, sino también a que las proporciones de tu cuerpo se ajusten un poco más a lo que deberían. Ya que si eres una persona que tiene un estilo de vida sedentaria, como es la gran mayoría de la población hoy en día, pero que intenta hacer dieta o cardio, porque así es como entienden que hay que perder peso y punto, pues van a llegar a ese punto típicamente de estancamiento en el cual van a tener un poco de grasa abdominal que no saben cómo quitarse de en medio. Y la solución es haciendo ejercicio. Una vez tengas... Ten en cuenta que una persona que no está acostumbrada a hacer musculación, que por lo tanto tiene mucho potencial de mejora, no solamente va a mejorar rápidamente quemando más grasa y ayudando a mejorar su visión corporal, por así decirlo, los porcentajes de grasa y de músculo en su cuerpo, haciendo que sea un poco más proporcionado, sino que también, llegado a ese momento, va a ser cuando va a poder, de forma más fácil, decidir si lo que quiere es perder grasa o ganar más músculo. Una vez, ya no está en esa fase tan inicial del desarrollo de la masa muscular, sino que está ya llegando a un punto más intermedio en el cual ya no podemos hablar de barbaridades como ganar 10 o 12 kilos de músculo al año, sino ya algo más relacionado a 4 a 5 músculos de músculo por año. A menos durante el segundo año. El tercer año ya sería todavía menor. Sería alrededor de 2 kilos, una cosa así. Pero eso ya no es tema de este vídeo. La cuestión es que ese gran boost, esa gran mejora de músculo que puedes ganar en el primer año de gimnasio, cuando no estás acostumbrado a hacer ejercicio de musculación, puede ayudar mucho a proporcionar tu cuerpo y ayudarte a perder ese porcentaje de grasa que no puedes perder ya con cardio o con dieta. Por supuesto, puedes consultar con tu profesional cualificado favorito y ver qué opina de esto, con el monitor de tu gimnasio o con cualquier persona entrenada en actividad física y deporte, y ver exactamente qué rutina sería la ideal para ti, viendo ya cuáles son tus porcentajes de músculo en ciertas partes del cuerpo. Pero en este canal tenéis varias rutinas ya de ejercicio que podéis hacer para novatos. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta luego. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya. Y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.